Música 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 Pero no se lo, pero no me pasó ¡Uy! ¡Qué dolor! Cuando mi vida se casó Con un mundo exigido A veces nunca hay nacido Con un corazón que me gustó Porque el dolor que no se ha ido Debería ser un dolor en la cara Si en el mundo exigido En el camino hasta tu mar Te levanta con el subecido A la luz de tu felicidad Busca de ver con otro peligro Cuando se creen, cuando se creen, cuando se creen, cuando se creen, en la sociedad. Nuestros patrocinadores, cooperativa, financiera, contrata. Cooperar, transformar, facilitar. Cooperamos para facilitar su vida.